Cantemos con entusiasmo Señor, tu pueblo se espera, te espera con alegría Preparándonos estamos para cuando llegue el día Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo Cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos Señor, aquí estamos todos, de rodillazo ya estamos Pidiéndote al Señor nuestro, que vendas pronto a salvarnos Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo Cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo Cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos